Bienvenidos a Ojo a la Crónica, no te olvides suscribirte y esta es la historia de Izanami e Isikanmi. Hace mucho tiempo en el principio de todas las cosas, cuando el mundo aún estaba en su infancia y la oscuridad envolvía la existencia, emergieron dos divinidades supremas, Izanami e Izanagi. Estos dioses primordiales desempeñaron un papel crucial en la creación del universo según la mitología japonesa. Y es así cuando su relato, su historia se convirtió fundamentalmente donde dejó una marca indeleble en la cultura y la espiritualidad de Japón. La historia de Izanami e Izanagi comienza en el Kohiki, el registro de hechos antiguos y la región, el Nihon Shoki, la Crónica de Japón. Dos textos antiguos que dan el siglo XIII. Estos relatos mitológicos son esenciales para comprender el origen de la tierra, los dioses y los fundamentos de la cultura japonesa. Izanagi e Izanagi, hermano y hermana divinos, se encontraban por primera vez en el puesto celestial, el Ame Okihashi, que conecta el cielo y la tierra. Intrigados por la posibilidad de crear la tierra, los dioses decidieron unir sus fuerzas, sosteniendo una lanza adornada con joyas llamada Amenonokukoku. Descendieron al puente celestial de pie sobre el puente flotante Izanagi y Izanami, se enfrentaron y agitaron la lanza en el océano primordial, agitando las aguas con las esperanzas de crear la tierra. Al retirar la lanza del océano, las gotas que cayeron de ella formaron la primera isla. Llamada así Onogoro Hima, intrigados por su creación, Izanagi e Izanami, descendieron a la isla y decidieron explorarla. Aquí, en esta tierra recién creada, nació la idea de la procreación y el deseo de poblar el mundo con sus descendientes divinos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro cuando Izanami e Inazagi intentaron tener descendencia. Creyendo que el proceso debía ser simétrico, decidieron dar vueltas alrededor de la columna central de la isla, Izanagi caminando en sentido contrario a las agujas del Renault e Izanami en el sentido de la aguja del reloj. Después de encontrarse en el otro lado de la isla, Izanagi pronunció unas palabras que marcarían un giro trágico en la historia. Estas palabras son, nosotros, el hombre y la mujer, deberíamos hablar de nuevo. Al hacerlo, rompieron el equilibrio divino. Izanami, la diosa femenina, habló primero dando a luz a una descendencia deformada. Lamentablemente, esta criatura no podía ser contigida a un dios legítimo y en su desesperación, Izanami e Izanagi la enviaron a una balsa de cañas dejándola a la deriva del océano. Este acto inicial de desequilibrio marcó la primera tragedia en la historia de los dioses creadores. A pesar de este revés, Izanami e Izanagi no se rindieron en su deseo de tener una descendencia divina. Decidieron intentar nuevamente el rito de la procreación, pero esta vez Izanagi pronunció primero las palabras. El resultado fue completamente diferente. Nacieron de allí ocho islas principales de Japón y numerosos dioses y diosas, incluido Amaterasu, la diosa del sol, y Sukoyomi, el dios de la luna, y Susano, el dios de la tormenta. Sin embargo, el destino tenía más pruebas reservadas para Izanami e Izanagi. En el Yomikuni, Izanagi encontró a Izanami en un estado lamentable, porque había fallecido. Su apariencia había cambiado drásticamente y en una horda de espíritus oscuros la rodeaba. Izanagi, al verla en este estado, sintió un horror indescriptible y huyó del inframundo. A su vez, Izanami, sintiéndose traicionada y furiosa, juró venganza y persiguió a Izanagi. Buscando escapar de la ira de su hermana y esposa, Izanagi se apresuró a sellar la entrada de Yomikuni con una gran roca. La historia de Izanami e Izanagi se produce y no termina aquí. Izanami, confinada en el reino de los muertos, continuó ejerciendo su influencia en el mundo. A pesar de sus tragedias personales, los dioses creadores jugaron un papel curcial en la formación de la tierra y la creación de la diversidad divina que daría forma al antiguo Japón. La importancia de Izanami e Izanagi en la cultura japonesa es inegrable. Los dioses no solo son los progenitores de otras deidades fundamentales, sino que también simbolizan los conceptos de la dualidad y el equilibrio en la creación. El rito de la procreación entre Izanami e Izanagi refleja la importancia del orden, la simetría en la mitología japonesa, dándole una importancia al equilibrio, y sus acciones y decisiones tienen ramificaciones significativas en la que perciben la vida, la muerte, la existencia de la cultura japonesa. Y es así como la dualidad de la vida y la muerte, la creación y la destrucción se manifiestan las relaciones entre dos dioses.